Desde Canadá, este artista se hizo conocido justamente por la base, la vía de internet, por YouTube, ¿ya? ¿Cuántas believers hay acá? Hay pocas believers. ¿Beliverses? ¿Belivers? Muy bien, entonces, desde Canadá, ahora sí que viene, como un gran artista, se ha hecho esperar. Con ustedes, el mini Justin Bieber. ¡Ahora! ¡Ahora! Mi nombre es Justin Bieber. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias el sonido! ¡Allá abajo! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!